¿Qué tal? Enhorabuena que está por aquí. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra revista semanal Vidas. Les cuento que hemos regresado al Palacio de Bellas Artes porque así nos lo pidieron nuestros televidentes al ver el programa anterior. Pero hoy recorreremos las 17 obras murales del museo de este hermoso palacio. Son únicas, espectaculares y dignas de apreciar. Así que aquí estamos. Soy Aiza García y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora. Empezamos ya con un repaso de las novedades culturales más recientes. En México se celebró el Día Internacional del Charro, una fiesta que por segundo año consecutivo tuvo que adaptarse a las restricciones por la pandemia de COVID-19. La conmemoración que habitualmente llena las calles del centro de Guadalajara al oeste del país quedó nuevamente restringida a la arena de la Asociación de Charros de Jalisco. Para mí es un orgullo y es una tradición. Yo soy músico de mariachi desde los 17 años, ya tengo bastante y esto viene de familia, desde mi bisabuelo se dedica a la música de mariachi, mi abuelo, mi papá, tíos y hermanos. Y pues para mí es un orgullo. Vistiendo trajes de gala y grandes sombreros y ejecutando maniobras a caballo que desafían la gravedad, alrededor de un centenar de personas, entre charros y escaramuzas, participaron de las charreadas organizadas en el campo de la asociación fundada hace 101 años. Al ritmo de la música de mariachi, el espectáculo de las escaramuzas están entre los más vistosos de la charrería. Mujeres ataviadas con vestidos bordados, usando moños, bota y sombrero, dan vueltas al ruedo sobre sus caballos, cuyo gracioso paso simula un baile. La charrería es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2016 y consta de nueve suertes que son exhibidas y premiadas en torneos nacionales. ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia! La marioneta Pequeña Amal, de tres metros y medio de altura, pasó por la Plaza San Pedro en Roma, Italia. Su viaje inició en Turquía con rumbo Gran Bretaña, con la misión de sensibilizar al mundo sobre la problemática migratoria infantil. Su trayecto incluye 70 ciudades de ocho países y suma ocho mil kilómetros. La pequeña Amal representa a una niña refugiada de unos nueve años. Decenas de niños y curiosos en la Plaza de San Pedro del Vaticano acudieron a su encuentro. En representación del Papa Francisco, el Cardenal Michael Cherny, subsecretario de la sección de migrantes y refugiados, dio la bienvenida a Amal y al mensaje que lleva consigo. La marioneta forma parte del proyecto titulado El Camino, en cooperación con la de títeres y marionetas Handsprint Puppet Company. Y en su camino lleva un mensaje para todo el mundo. No nos olvidéis. El viaje de Amal inicia en Turquía para destacar el papel que cumplió este país en la crisis de refugiados y por ser esta nación un milenario puente de comunicación e intercambio entre Europa y África. Durante cuatro meses, la marioneta pasará por una centena de ciudades y pueblos. Amal viaja sola y busca a su madre, con quien se reunirá al final de su periplo en Manchester. El final de su historia no es igual a la de millones de refugiados, pero nos recuerda la realidad de quien debe abandonar su hogar en busca de una mejor vida. Un dibujo de Wiesem Van Gogh, que había estado oculto en una colección privada durante más de un siglo, se exhibió por primera vez en el museo que rinde honor al pintor neerlandés en Ámsterdam. Study for Born Out representa a un anciano sentado en una silla. Fue esbozado por Van Gogh en noviembre de 1882, cuando apenas comenzaba la carrera que luego produciría obras maestras como girasoles. Los propietarios, una familia holandesa que compró el dibujo a lápiz alrededor de 1910, pidieron al museo Van Gogh que la autenticara y los expertos confirmaron que se trataba de una obra nueva de Van Gogh. El dibujo de Wiesem Van Gogh es muy conocido por el dibujo de nuestra propia colección, el dibujo de Wiesem Van Gogh, que se ve cerca de él. Y una de las cosas es que de sus letras sabemos que él había estado luchando para encontrar la pose correcta de este viejo hombre. Y solo tuvimos el dibujo de Wiesem Van Gogh, que se llamó. Y se sabía que había dos otros estudios, pero antes de que no, pero bueno, ahí está. El dibujo muestra a un trabajador anciano vestido con chaleco, pantalones y botas, sentado en una silla de madera con la cabeza entre las manos. Esta obra de Van Gogh, antes desconocida, estará en exhibición temporal en el museo hasta el 2 de enero, para luego regresar al cuidado de sus propietarios. Nuestro recorrido por el muralismo aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes comenzó con Diego Rivera. Y bueno, justamente esta es otra de las obras de Diego Rivera. No fue pintada aquí, pero se encuentra en este Museo de Bellas Artes. Ahora le propongo a mi compañero Víctor Figueroa que les muestre este majestuoso mural de José Clemente Orozco. Recordemos que a diferencia de otros movimientos artísticos, el muralismo mexicano tenía un fin educativo. Estos artistas pintaron en muros de sitios públicos para que más personas tuvieran acceso a su visión de la cultura y de la vida mexicanas. Y bueno, para mantener el ritmo le propongo a escribirnos a nuestras cuentas en Instagram y Twitter que son arrobavidastelesur. Y también quiero que visites nuestra página web www.telesurtv.net. Debo admitirlo, nos encanta interactuar con todas y todos ustedes. Ahora le propongo hacer una breve pausa, pero no sea parte de la pantalla, que ya regresamos con más de vidas. Tormento de Cuauhtémoc es el título de este majestuoso mural de David Alfaro Siqueiros. Y bueno, desde aquí vamos a conocer a la bailarina, coreógrafa y profesora de danza de origen uruguayo y residenciada en Venezuela, Marisol Ferrari, quien tiene más de 30 años de trayectoria artística. Le dedicamos este espacio a propósito del 12º Encuentro de los Países Bolivarianos y del Caribe, un evento dancístico organizado por la Asociación Zuliana para el Arte de la Danza a su Danza. Así pues, vamos a conocer a Marisol Ferrari, su vida y su legado que quiere dejar a través de su arte. Veamos. Marisol Ferrari, maestra de la danza, bailarina, coreógrafa, nacida en Uruguay y criada en Venezuela, inició sus estudios de ballet clásico y danza contemporánea en el año 1960 en Uruguay. Tres años después, cursa estudios en la Escuela de Danza de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad de Chile, para posteriormente ingresar a la Compañía Oficial de Ballet del Uruguay. Comienzo mis estudios a la edad de 10 años en la República Oriental del Uruguay, tanto de ballet clásico como de danza contemporánea. Realmente siempre sentí mucha vocación por el arte de la danza. Primero mis padres me pusieron a estudiar música, tanto violín como piano. Me recibí de profesora de teoría Solfeo, pero ante mi insistencia, pues, decidieron apoyarme, pues, estudiar la danza como parte fundamental de mi formación. Y en ese momento es que ya inicio estos estudios que han servido, pues, para mi trayectoria de vida, que ha sido este arte, el arte coreográfico. En 1967 funda el grupo de danza contemporánea del teatro La Máscara, en Montevideo. Tras su destacada participación en las tablas como bailarina, maestra y coreógrafa, la prensa uruguaya en 1968 le otorga el reconocimiento como revelación del año, como joven bailarina y coreógrafa. Mis primeras coreografías las realizo como artista independiente en la República Oriental del Uruguay. Aunque lo integraba la Compañía de Ballet Oficial como integrante estable, tenía actividad aparte con la basa contemporánea. Hago dos coreografías que tratan de la situación del campesinado en el nordeste de Brasil, que son El Funeral del Labrador y El Cárcara. Esas dos obras me dieron la oportunidad de ser elegida por la prensa de ese año, en 1968, como revelación, como joven bailarina y coreógrafa. En 1968 llega al estado Zulia en Venezuela, como docente para una academia privada. En la búsqueda de nuevos horizontes, Ferrari llega a la Universidad del Zulia. El poeta César David Rincón se desempeñaba como director de cultura de este recinto y para ese momento se encontraba recibiendo proyectos culturales. Marisol Ferrari presenta su proyecto de ballet de cámara, que luego llamó Danza Experimental y finalmente Danza Luz. Que la danza llegara a toda esa, sobre todo a esa juventud y a esa niñez tan necesitada del arte, tan necesitada de esa paz interior, que en este momento, sobre todo en este momento tenemos en Venezuela y en el mundo, ante la situación que vivimos, de que esté presente en estos niños, en estos jóvenes, para que haya nuevamente ese espíritu de creación, de solidaridad y de paz necesario en este mundo en que vivimos. Ferrari también es acreedora del Premio Nacional de Cultura de Venezuela, tras dedicar gran parte de su vida a la divulgación del quehacer artístico en los pueblos del mundo, a través de la danza bajo el sello de Danza Solidaria, uno de sus más significativos proyectos. Este proyecto se estructura de la siguiente manera, o sea, en principio, durante todos los eventos, los días que hicimos presencial y el del año pasado, que fue virtual, estuvieron presentes las tres áreas de la danza. Danza académica, o sea, ballet clásico, danza contemporánea y danza popular y tradicional. Buscando justamente que a nivel de lo que es ballet y contemporáneo, siempre exigencia del evento que haya una coreografía como mínimo, que tenga música y coreógrafo latinoamericano. Y con lo que respecta a la danza folclórica, que sea danza auténtica, no danza de proyección. ¿Por qué? Bueno, para cuidar nuestra identidad a través del arte coreográfico en los países latinoamericanos y del caribe. Danza Solidaria promueve ideas de integración y de cooperación fraternal con los pueblos del mundo a través del arte del movimiento. Para este 2021, este evento estará enmarcado en homenaje al Bicentenario de la Batalla de Carabobo y unirá a 15 países hermanos, entre los que se encuentran Venezuela, Argentina, Colombia, México, Puerto Rico, Paraguay y Uruguay, bajo el encuentro Danza Solidaria, Encuentro de los Países Bolivarianos y del Caribe. Bajo la dirección de la maestra Marisol Ferrari, es una experiencia de unión entre directores, coreógrafos e intérpretes. Pero sobre todo, es un acercamiento a la gente, a las comunidades y a la necesidad de hacer del arte un escenario de reflexión social a través de oportunidades de aprendizaje e interacción con diferentes generaciones de bailarines y coreógrafos. El arte de la danza nos da posibilidades de desarrollar lo más auténtico y lo más profundo de nuestro ser. Fundamental para el niño, para la niña, para el joven, para el adulto, para el adulto mayor. Realmente un arte que nos va a dar gran paz espiritual y gran salud corporal también. Y como dijo el libertador Simón Bolívar sobre la danza, amemos la danza. Y Bolívar nos dijo, la danza es la poesía del movimiento. Marisol Ferrari, maestra y referente a la danza latinoamericana. Una vida llena de hermosos movimientos que han marcado un punto de partida para nuevas generaciones. Pero además, el trabajo de Marisol Ferrari trasciende más allá del mundo de la danza. Su trabajo invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a la integración. Apreciamos juntos este mural de Jorge González Camarena. Se llama Liberación Exquisito. Y bien, desde Vida felicitamos a la maestra Marisol Ferrari por su aporte al acervo cultural de América Latina. Su riguroso trabajo le hace merecedora del respeto y el cariño de todas y todos. Ahora vamos a hacer una segunda pausa en vidas. Al regreso conoceremos sobre las artes plásticas, su origen y la forma en que han evolucionado a lo largo del tiempo. Ya volvemos. Y estamos de regreso. Lo que sigue tiene que ver con las artes plásticas, que nos llevan a conocer diferentes realidades, producto de la lectura del mundo que hace el artista que las elabora. Y mire usted, estos artistas son precisamente muy capaces de transformar un objeto común y convertirlo en una obra creativa. Pero ¿cómo diferenciamos este tipo de creación de las llamadas bellas artes? ¿Cuál es su origen y cuáles son sus exponentes más destacados? Se los contamos en la siguiente historia. Las artes plásticas agrupan una serie de técnicas que utilizan materiales y elementos susceptibles para ser moldeados o transformados por el artista. Estos elementos se consideran recursos plásticos y le sirven al artista de materia prima para expresar su imaginación o visión específica de lo real. Las artes plásticas surgieron durante el siglo XIX con la noción de distinguirse de las artes escénicas. Sin embargo, durante el siglo XX, la noción de arte entró en conflicto y en medio de un debate aún vigente, las artes plásticas incorporaron propuestas expresivas como el graffiti y arte urbano. Las artes plásticas se clasifican en ramas que posibilitan al pintor o escultor plasmar su interioridad y su percepción del mundo que vive. Pintura, escultura, cerámica, dibujo, grabado, orfebrería, artesanía son algunas de las expresiones que agrupan las artes plásticas. La pintura es el arte de expresar sentimientos, emociones o ideas mediante imágenes plasmadas en una superficie bidimensional. Algunas de las pinturas más conocidas son La Mona Lisa de Leonardo da Vinci, Noche Estrellada de Van Gogh, El Grito de Edvard Munch, El Autorretrato de Frida Kahlo y Los Rivales de Diego Rivera. La escultura es el arte de moldear el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. Es una de las bellas artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. Entre las esculturas más destacadas podemos ubicar a las estatuas de piedra en la isla de Pascua, Chile, la Gran Esfinge de Giza en Egipto, el David de Miguel Ángel y la Venus de Milo. Semejante a la escultura, la cerámica imprime forma y eventualmente color a una masa de un elemento moldeable o maleable para luego extraerle el componente de agua y al secar, obtener un objeto rígido. La cerámica ha sido a través del tiempo una clave importante para descifrar las costumbres de distintas culturas. El dibujo es una técnica que consiste en representar lo visible o el imaginario mediante trazos en papel que se efectúan con lápiz, carboncillo, tinta o algún otro material que deje marcas. El camino a Jerusalén de Gustave Doré, ticio de Miguel Ángel, cráneo seccionado de Leonardo da Vinci, autorretrato de Rembrandt, son algunos de los dibujos de reconocidos artistas. De manera semejante al dibujo, el grabado imprime gestos, letras u otros símbolos sobre una superficie, pero en este caso sobre superficies duras y resistentes como metales laminados. Melancolía I de Alberto Durero, la comida frugal de Pablo Picasso, los disparates de Francisco de Goya, son algunos de los grabados más conocidos. La máscara de Tutankamón, la ermita de los tres reyes y el Buda de Oro, son algunas de las obras maestras de orfebrería que se han alcanzado mediante manipulación y el fundido de metales preciosos como el oro y la plata. Mediante cada una de las ramas de las artes plásticas se ha contado parte de la historia vivida y transitada por sus creadores. Son ellas una vía de expresión de la creatividad que emerge en distintas épocas y culturas. Y aprecien conmigo esta majestuosa cúpula del Palacio de Bellas Artes, al que agradecemos igual que a los que dirigen este maravilloso Museo de Bellas Artes donde nos encontramos. Les agradecemos por permitirnos grabar hoy aquí. Y bueno, a punto de irnos, les recuerdo que la invitación sigue en pie y es a seguirnos en las redes sociales. Tomenota, arrobavidastelesur, es nuestra cuenta en Twitter y en Instagram. Y no podría faltar la buena música para despedirnos. Esta vez el tema es ¿Cómo quisiera olvidarte del cantor venezolano Sandino I? Cuídese mucho y ámese más. Soy Aiza García y los veo en siete días. ¡Chao! Como quisiera olvidarte, pero estás conmigo y me persigue a todas partes. Te veo en cada masacre, en todos los ríos contaminados en el desastre. Te veo siempre en el hambre, eres incapaz de arreglar lo que causaste. Te veo llorando y sin luces, la gente sufriendo dependiendo de lo que no produce.